Escuchen a Enrique Santiago, portavoz de Sumar, responsable del Partido Comunista de España. ¿Lo considera un grupo terrorista es de Sumar? Nosotros ni lo consideramos ni lo dejamos de considerar porque es que no sabemos que es un grupo terrorista. Es decir, eso cada quien define como quiere y hasta ahora la inclusión de organizaciones en listas de países de organizaciones terroristas responden a criterios políticos de Estados. Claro, o sea, no tiene claro si jamás es un grupo terrorista. Yo supongo que este individuo, este repugnante individuo, habrá visto las escenas. Bueno, si no se las ha visto, no habrá querido, porque están en todas partes. De la actuación de jamás en ese festival Rave. O sea, tenemos en este país a verdaderos sociópatas que ponen el grito en el cielo por el beso de rubiales y que luego verán a un yihadista de jamás matando a una mujer de la forma más brutal y no se indignan. Si la presión de los palestinos, que bla, 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 que si terroristas, terroristas, bueno, eso ya cada cual.